Música Tener una familia numerosa está muy bueno, pero mejor si tenemos este vehículo Es grande Es grande, ¿no? Y tiene pantalla Bueno, hoy nos acompaña la Nissan Armada, un modelo ideal para nosotros Música Ustedes ya saben que tenemos una familia numerosa y que cada vez que tenemos que salir es todo un tema Porque para que estemos todos preparados, todos listos y que podamos ir a hacer las cosas, se complica Ya es difícil salir uno solo, imagínense, somos cinco En esta semana probando un vehículo que para nosotros es ideal Recién acaba de llegar del colegio, ya está con nosotros Ahora tenemos que salir a buscar al más grande que está jugando al tenis Posteriormente tenemos que ir a buscar a Matilda que se ha reunido con unas amigas Y no solo esto, que somos una familia numerosa, han venido unos amigos a visitarnos Así es Que también se suman al viaje con nosotros y tenemos que ir a mostrar algún lugar típico Obviamente ya está cayendo el sol, esperemos llegar en horario Lo mismo vamos a disfrutar este hermoso vehículo que nos han prestado Que es la Nissan Armada Un vehículo ideal para viajar y para que vaya mucha gente Muy cómoda Total Bueno, por fin está llegando Este es el primero, falta tres más ahora, ¿no? Vamos por Matilda Vamos por Matilda ¿Cómo te fue? Bien, cansado ¿De dónde venís? De jugar al tenis Pero acá estás en un sillón, ¿no? Sí Mirá el espacio que tiene Y el olor Bueno Pero la camioneta es grande y lo disimula Menos mal que tiene ventanas grandes No, no, no Le pego un chilo, si no, ¿eh? Le estoy aplastando al olor Es hablar a hombre Bueno, ¿nos vamos a buscar a Matilda? Vamos Vamos, no más Bueno, ya estamos llegando a ver si está Matilda Vamos, vamos Ya llegó el tercer integrante de la familia Ahora a buscar a unos amigos que están de vacaciones acá en Miami Y nos pidieron que si podemos mostrarle algún lugar de la ciudad Además, estoy segura que quieren pasear en esta decisión Ya los vimos Qué cómoda que es, ¿no? Los terminalitos Perfecto Por supuesto que hay mucho tráfico, pero bueno Hola, Pablito, ¿cómo estás? ¿todo bien? Bien, ¿y ustedes? Bien, ¿cómo andas? Qué linda camioneta ¿Te gusta? Sí, está muy buena No sé si van a entrar Sí, entramos Porque venimos los cinco Y dos, siete, sí entramos A ver Qué capacidad para unos cuantos Vamos a conocer algo de Miami Vamos ¿Cómo es Silvia? A ver Ahí está Muy bien Estamos cómodos, Pablito Estamos de día acá Super cómodos ¿Cinturón? Todo, sí No, no, ese cinturón es el de acá El mío está acá atrás Este va así, acá el cuello, ¿no? Hola, Blanca Está muy lejos allá ¿Qué lo querés, así? Ahí está bien Ahí me gustó así Sí, voy re cómodo No, que se va a quedar dormido No se lo retiene mucho Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos Sí, vamos a ir a King Jane Y de paso, vemos la caída del sol Que está nublado Sí, esperemos que se pueda ver La caída del sol Y allá enfrente vemos a la ciudad Miami, allá está el downtown Acá estamos, ya llegamos Frente a la ciudad de Miami Hermoso Acá con el amigo Fuimos en tu camioneta que es preciosa Un saludo a los muchachos allá de que nos juntamos los viernes A la familia y a mi hija Valentina Que está en la acera ¿Vas un poquito más atrás que no te veo bien? Sí Un poquito más Un poquito más Me voy a caer al agua Si no Guau En cualquier momento llueve Sí Me gustó mucho la Nissan Armada Sobre todo la comodidad que veníamos siete El confort que tiene adentro Los tapizados El andar que tiene Todo el tablero Y el chofer que eras vos que manejabas muy bien Recomida Espectacular Viajamos siete Y viste los materiales que tiene Sí Está bueno De primera Muy linda ¿Y acá el lugar? Miami Hermoso Hermoso Me parece que nos corre la lluvia De verdad ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Estás volando? No ¿Estás volando? ¿Se viene la tormenta? Estoy al agua Está a dos minutos de nosotros el agua ¿Qué te pareció la Nissan Armada? Está buena Es grande Tiene pantalla Nos vamos Todos adentro Que llega la lluvia Así que llevando afuera Vamos Suba Nos corre el agua Nos corre el agua Esto es Miami Menos mal Que tenemos un vehículo Tan grande Y no llueve acá adentro Ajá No llueve Es importante A mal tiempo Buena cara Buena cara Exacto Ahora Vamos a seguir nuestro viaje Nos corrió la lluvia Pero Seguimos disfrutando La Nissan Armada Y vamos a cenar Lo que más me gustó Sí Está armada la Nissan Si venía desarmada Era complicado Es el chiqui Bueno Esto es lo que pasa En Miami Muy Muy seguido Estamos Grabando Y en medio de grabación Una lluvia Y parece que se va a caer El cielo A bordo de una Nissan Armada No importa el clima 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 No importa el clima